Bienvenidos al sistema informativo del gobierno. Desde el fuerte militar de Tolimaiden, donde saludó a 1.200 miembros de las Fuerzas Armadas Colombianas, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, lamentó el accidente del helicóptero del Ejército Nacional en el que viajaban 17 uniformados en cercanías del municipio de Pensilvania, en Caldas. Cinco tripulantes, 12 miembros de nuestras Fuerzas que estaban cumpliendo una labor muy importante. Estaban en Urrabá, estaban en el Chocó, haciendo una labor de búsqueda. Muchos de los que estaban en el helicóptero son expertos en aviones no tripulados. Vamos a investigar qué fue lo que sucedió en ese sitio donde se está pasando la cordillera. Siempre hay nubosidad. Es cerca en el municipio de Pensilvania, en Caldas. Y esperamos el resultado de la investigación para ver realmente qué fue lo que sucedió. Durante su intervención, el mandatario resaltó la reducción del 56% en las cifras de uniformados muertos con ocasión del conflicto armado en lo corrido de 2016 y advirtió que esa reducción se debe a la tarea de las Fuerzas Militares y a los esfuerzos por la paz. Policías muertos, cero en lo que va corrido el año, menos 33%. Militares muertos, cero en lo que ha corrido el año, menos 64%. Un total de menos 56% entre militares y policías muertos. Heridos, policías, cero en lo que va corrido el año, menos 31%. Militares heridos, cero en lo que va corrido el año, menos 68%. El jefe de Estado les recordó a los miembros de la Fuerza Pública que el acuerdo sobre fin del conflicto firmado en La Habana el pasado 23 de junio es la victoria de los soldados y policías y que ellos serán precisamente protagonistas principales en la construcción de la paz en Colombia. Ampliación de esta y otras noticias del Gobierno Nacional en nuestra página web www.presidencia.gov.co. 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 www.presidencia.gov.co.co. www.presidencia.gov.co.co.